Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video de mis impresiones sobre la transmisión de Dragon Ball Super en español latino por Cartoon Network este sábado 5 de agosto de 2017. Como bien saben, estuve escribiendo en Twitter comentarios mientras veía los capítulos, así que les agradezco mucho a las personas que estuvieron ahí leyéndome y comentando su opinión, la verdad, muchas gracias, porque quería intentar este tipo de dinámica desde hace tiempo y pues me pareció bien, estuvo bien. Bien, en este video no voy a hablar mucho sobre la serie en general, sobre conceptos de la serie, sino más sobre doblaje. Este video estará centrado a lo que es el tema del doblaje porque es de lo que se trató básicamente más en este estreno en Latinoamérica. Entonces, se supone que estos capítulos son la versión Blu-ray, tienen una animación mejorada y aunque a mí me siguen pareciendo en muchas partes malos dibujos y demás, que esto ya es típico en Super, pero bueno, es todo lo que voy a decir básicamente de forma general. Entonces, como esto está centrado hacia el doblaje, vamos a empezar. Comentarios sobre el doblaje latino, pues empezamos con el Opening y el Ending. Primero, el Opening, gracias a estos créditos que aparecen al final del Ending, nos enteramos de que el cantante del Opening, que ya había publicado Cartoon Network en su canal de YouTube y que no agradó a mucha gente que, digamos, fue cantada por un tal Josafat Espinosa, no sé si se pronuncia así, pero bueno. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Pues esta versión, la verdad, no me gustó mucho su interpretación. Siento yo que le faltó calidad, energía, emoción y una mejor adaptación a la letra porque no me gustó del todo. Incluso desde el inicio que empieza con un vamos ya, como un larguísimo, como alargando una simple palabra, no me parece bien esa adaptación. Así que desde que empecé a escuchar el inicio de esa canción, ya dije, no, esto no, como que no pinta bien. Y luego ya llegamos a la parte de vuela, pega y esquiva que se ha hecho tan popular, pero pues de forma negativa, ¿no? De la que quisiéramos. Así que no me gustó su interpretación. Siento que faltó todo esto que dije. Y nos venimos enterando de que el pobre Josafat tuvo que cerrar sus redes sociales por las mentadas de madre y amenazas de los fans o pseudo-fans que recibió. Porque, digo pseudo-fans porque no son las actitudes que deberían ser de las personas. Les recomiendo que no lo hagan porque no tienen por qué crucificar a un artista que simplemente siguió instrucciones de un director musical de un estudio de doblaje. Quien tuvo la culpa de todo esto es Toei. Así que si quieren quejarse con alguien es directamente a las cuentas oficiales de Toei. No sé si tengan Facebook o Twitter o lo que sea. Pero todas las quejas es con ellos. No es con Josafat porque, pues ya les dije, él es como una víctima de esto. Tal vez sabía en lo que se metía, pero pues él hizo su intento y si no gustó, pues ni modo. Pero no tuvo la culpa ni él ni Lalo Garza como director de diálogo porque creo que, como les digo, esto es por un asunto de un director musical que asigna el estudio, que decide Toei. Entonces es el director musical el que decide quién va a cantar. Y, pues, no sabemos quién es el director musical todavía, me parece. Pero, pues, la culpa es directamente de Toei. Ellos son los que decidieron y demás. Entonces, todas las quejas vayan a las cuentas de Toei con respeto. Díganle lo que quieren, que no me gustó esto. Que quiero a cierto cantante que cambien las canciones para el futuro. No sé lo que sea. Pero es con Toei, lo aclaro nuevamente. Porque hay algunas personas que no lo tienen claro. Durante muchos días estuvieron molestando a Eduardo Garza, que no tenía nada que ver en el asunto. Por este mismo desconocimiento. Pues, si nada más con respecto a ese tema del opening, pues, una pena, ¿no? Que no pudiera estar Adrián Barba, que es el que más me gustaba para mí que lo interpretara. Simplemente por gusto, pero, pues, ni modo, una pena. Simplemente veía el opening, pero, pues, no representa nada, ¿no? Para mí se ve muy gris ese opening. El ending fue cantado por un tal Hugo Robles. De igual manera la supimos por los créditos. El ending, a diferencia del opening, me pareció un poco mejor. Pero esto no significa que sea bueno. Me pareció aceptable. Al final, como calificaciones, al opening le daría un 6 de 10. Entonces, no me pareció malo, pero, pues, tampoco es tan asqueroso. Y el ending me pareció mejorcito. Le doy un 8 de 10 porque, pues, está aceptable. También es opinión personal mía. Ya, pues, tú di qué calificación le das a este opening y ending. Yo creo que tan fácil era para Toei elegir a Adrián Barba para que cantara el opening y el ending. Y ya tendrían un 10 asegurado. Y, pues, la complacencia de la gente. Pero yo opino que no supieron cómo manejar esta situación. Yo creo que se inclinaron por alguien nuevo. Alguien que cobrara más barato de alguna forma. Quiero pensar que así fue. Y en base a eso decidieron tomar esta decisión. Pero, pues, les salió mal. Lástima porque, según ellos, pensaban que Dragon Ball Super quedara lo mejor posible con doblaje latino. Pero, lamentablemente, tuvieron estos fallos. Y la gente no se lo va a perdonar nunca, la verdad. A menos que decidan cambiar los openings. Pero, la verdad, lo veo muy complicado. Pero creo que sería la única forma en que la gente pudiera perdonar esto. Que Toei drásticamente los cambiara de alguna forma en sus versiones oficiales. O en las que va a sacar después. No veo otra manera en que la gente pueda perdonar esto. Y al mismo Josefat, que el pobre va a sufrir bastante todo este tiempo con lo que le lloverá. Por todas partes, será recordado como esta canción que no agradó, que pretendió o que es la oficial. Así que, una pena en ese sentido. Que, para algunos parecerá que no es tan mala la canción. Pero, pues, para otros sí lo es. Incluyéndome. Pero, pues, jamás me metería tanto con una persona solo por eso. Porque lo intentó y por instrucciones de alguien más para quien trabaja. Simplemente es eso. Tal vez no sabía en lo que se metía. Pero, en fin. Eso en cuanto a opening y el ending. Ahora voy a hablar un poco sobre la opinión de los actores. De sus interpretaciones y demás detalles. Vamos a comenzar con Goku, Mario Castañeda. Hay varias situaciones con Mario Castañeda. Y es que, desde un principio, desde que empezó el capítulo. Yo lo sentí con un mejor manejo. Un mejor balance o equilibrio de sus tonos agudos. Y con los graves. Es decir, un poco más como lo hacía en Dragon Ball Z. En Dragon Ball GT también. Pero que no lo hizo tanto en la Batalla de los Dioses. Y que sí mejoró en la película de la Resurrección de Freezer. Es esto de cambio de hacerlo infantil. Pero no con ese tono tan antiguo que usaba en Dragon Ball para hacer al Goku adulto. O sea, exageradamente agudo. Ese no era el tono indicado. Era infantil. Pero manteniendo un poco el tono de adulto. Y a la vez cambiar ya ese tono grave. Pues ya la voz normal de Goku. Podría decirse seria o furiosa. En ese sentido yo sentí mejor a Mario Castañeda. Mucho mejor que en las películas que ya dije. Pero pues hay detalles. Me gustó mucho ver esto de los avances que transmite Cartoon Network. Porque ya lo dije. Seguramente si hubiera salido Dragon Ball Super en un canal local. Específicamente en México. Hubieran cortado seguramente los avances. Ni siquiera dejan el ending. Así que se me hace que no se hubieran visto. Pero escuchar de nuevo este Hola soy Goku. Que siento el hola un poquito agudo. Más de lo que debería ser. Pero bueno. No nos vamos a quejar tan exageradamente. Pero a fin de cuentas. Este Hola soy Goku representa mucho para nosotros. Nos recuerda muchas cosas. Y es genial que lo incluyan de nuevo. Y que haya quedado bien. Porque me parece que quedó bien. Un detalle interesante. Es que cuando Goku en su pelea con Bills. Se transforma en Super Saiyajin. El tono cambia completamente. A ser serio. Y ese es el tono grave. Serio. Característico del Goku clásico de toda la vida. De Dragon Ball Z. Y esto me encantó. Porque este es un error que habían cometido. En la película de la batalla de los dioses. Es que Goku se transforma. Y sigue con ese tono tan agudo. Que no era lo ideal en ese momento. Entonces en esto. En Dragon Ball Super. Ya lo han corregido. Es un error que tenía. Que estaba clarísimo. Y pues es un error que quedó ahí. Pero ahora han corregido. Es bastante interesante. Porque esto representa que. Pues como director Lalo Garza. Se dio cuenta de esto. Y le dijo a Mario. Que hiciera un tono más grave. Y quedó muy bien. En todo lo que fue. La pelea con Bills. Desde que se transformó. En Super Saiyan. Todas las fases. Goku fue bastante serio. Como tenía que ser en esa parte. Como el Goku de antaño. Y en ese sentido. Muy bien. El primer Kamehameha. Gritado por Mario Castañeda. Estuvo excelente. Debo decirlo. Excelente. Porque fue un grito. Con potencia. Con seriedad. Con ese tono grave. Muy bien. La verdad. A diferencia de otros Kamehameha. Que se había escuchado. En la resurrección de Freezer. Que no. Algunos no gustó. Otros lo notaron. Un poco raro. Pero este de Dragon Ball Super. Les aseguro. Que es el mejor Kamehameha. Que ha gritado Mario. Desde los últimos. Que debió haber grabado. En Dragon Ball Z. Así que. Excelente. O en Dragon Ball GT. Porque fue después. Pero. Excelente. En ese sentido. Es todo lo que tengo que comentar. Sobre Goku. Esperemos Mario. Siga haciendo un excelente trabajo. Y me muero. De ganas. Por escucharlo. Como Black. Así que. Ahí. Ya hubo una pequeña muestra. De. Como haría la voz de Black. Pero no se fíen mucho de esto. Porque. Era un simple. Directo de Facebook. Y. Incluso le pidieron. Que hiciera otras voces. Como las de. Harrison Wells. De Flash. Y la hizo como. Muy diferente. Porque. Por la situación. Porque no puede gritar mucho. No puede. En. En un sitio público. Y demás cosas. Así que. El tono que usó. En ese momento. Para hacer a Black. No va a ser el mismo. Que se va a escuchar. En el doblaje. Así que. Eso. Tengo en lo por seguro. Bueno. Eso en cuanto a Goku. Ya lo dije todo. Vegeta. René García. Bueno. René García. Ha tenido. Un detalle. Que es. La voz. Como. Ya. Es. Más grande. Un poco más gastada. Más. Como más ronco. Más grave. En ese sentido. Como que. René García. Ya no puede ser la voz de Vegeta. De manera más aguda. Como la hacía antes. Ah. Que gritaba más así. Agudo. Ya no lo puede hacer de esa manera. Así que. Como que le ha costado un poco de trabajo. En la batalla de los dioses. Creo yo. Que fue cuando más se escuchó. La voz. Grave. Pero que. La resurrección de Freezer. Se corrigió un poco más esto. Esto es común. Porque. Tiene tanto tiempo. De no grabar un personaje. Que como que se le pierde un poco. Además de que cambia la voz. Entonces. Al momento de regresar de golpe. Algunos actores. Sienten eso. Y se les nota. Que no lo están interpretando. Como solían hacerlo. O lo mejor posible. Pero en ese sentido. Creo que René ha logrado. Lograr ese equilibrio. Porque. Lo máximo que puede agudizar la voz. Haciendo la voz de Vegeta. Y logrando. Pues llegarle un poco al personaje. De mejor manera. Como lo estaba haciendo antes. Así que en ese sentido. Yo creo que René hizo un buen trabajo. Haciendo la voz de Vegeta. Que se escucha un poco grave. Pero es que ya es la voz. De René García. Y es como la puede hacer. Más parecida a la de Vegeta. Ya no sale tanto como antes. Gohan. Luis Alfonso Mendoza. La verdad es que. Desde Luis Alfonso. No tengo nada que decirle. Sale igualita. La de Gohan. De siempre. Prácticamente no le ha cambiado nada. A diferencia de Goku y Vegeta. Entonces en ese sentido. Me parece excelente Gohan. Goten. Laura Torres. Es verdad que. Al principio. Se escuchaba un poco más aguda. De lo que debería de ser. Yo la sentí así. Pero yo siento que esto es lo mismo. Cuando recién vuelves a doblar un personaje. Después de tanto tiempo. Como que le pierdes un poco. El tono exacto. Entonces yo creo que Laura Torres. Aquí. A pesar de que ha grabado muchos personajes. Con este mismo tono de voz de niño. Pero en ese sentido. Yo creo que si agudizó un poco. De más al principio. Pero después. Fue manejando mejor todo. Y al transcurrir los días. Al transcurrir los capítulos. Mejoró su interpretación. Como Goten. A la voz de siempre. Se escucha como tal. O sea. La voz de ella. No cambia para nada. Así haciéndola de niño. Así que. Bastante bien. La de Trunks. De Gabi Wheeler. Es el mismo caso. Exactamente el mismo. Al principio. Se escuchaba un poquito diferente. Pero después. Se fue adaptando. Y fue recordando como es Trunks. Y hasta que la sacó perfecta. Digo esto. Porque en la resurrección de Freezer. Creo que Gabi Wheeler. Estuvo impecable. Así que por eso. Me sorprendió un poco. De que al inicio de Dragon Ball Super. Como que. Se le escuchara un poquito diferente. O es mi apreciación. Pero después. Ya logró. Mejorar. Y ya quedó impecable. O sea. La voz de Trunks. De pequeño. Es la misma. De Gabi Wheeler. Esas voces. No cambian prácticamente. La voz de Videl. De Carola Vásquez. En este caso. Hay algo interesante. Hay varios que comentan. Que. Se le escucha. Obviamente. Ya. Ya no se le escucha. Ese tono juvenil. De niña. Que se escuchaba. En Dragon Ball Z. Obviamente. No es la misma. Porque. Además de que ha crecido. La voz de Carola. Ha madurado también. Es decir. Tiene que esforzarse un poco. Para que le salga la voz de Videl. Pero esto es interesante. Porque. Como digo. Algunos creen que suena diferente. Pero a mi me sorprendió demasiado. ¿Por qué? Porque la resurrección de Freezer. En las películas. En la batalla de los dioses. Si escuchaba. A una Videl. Un poco madura. Y me preguntaba. Si Carola. Iba a ser capaz. De interpretar a Videl. De esta manera. Era como. Dándole un poco. Equilibrio. Entre lo juvenil. Y no tan madura. Es decir. Que le volviera a salir. La voz de Videl. Pero un poquito más madura. Sin que rayara. En lo. Pues demasiado grave. En una voz madura. Entonces. Yo siento. Y satisfactoriamente. En mi apreciación. Me gustó la voz de Videl. Siento que le llegó perfectamente. Dentro de sus posibilidades. Y logró ese equilibrio. Así que. La voz de Videl. Hasta me sorprendió. De buena manera. La voz de Krillin. De Lalo Garza. Pues Lalo. Pues. Ha interpretado Krillin. Yo creo. De buena manera. En las películas. Es verdad. Que yo sentía. Que hacía un tono más agudo. De Krillin. Que lo que debería de hacer. Que. Pero. En este caso. En lo que escuché. De Dragon Ball Super. Me pareció un poco mejor. A lo que venía haciendo. En las películas. Que lo sentía. Que lo hacía demasiado agudo. En este Dragon Ball Super. Lo sentí un poquito más natural. A como era la voz de Krillin. Que no era tan aguda. Era más. Más normal. Entonces. Pasando de Krillin. Pasamos a número 18. Mónica Villaseñor. Una voz nueva. Que es el reemplazo. De Cristina Camargo. Que ya por su edad. Y por ciertos problemas. Pero por decisión propia. Decidió abandonar el personaje. Lo cual. Yo respeto. Porque. La escuchamos en la resurrección de Freezer. Y en mi apreciación. Se escuchaba una voz ya demasiado madura. Es decir. Ella tomó la decisión. Cristina Camargo. De abandonar el personaje. Porque sentía que ya no le quedaba la voz. Y yo estoy de acuerdo con ella. En ese sentido. La verdad es que. Si ya en este caso. Ya no se parece tanto la voz. Y te esfuerzas demasiado. Y no sale. Ya que la caen bien. En este caso. No hay ningún problema. Como Mónica Villaseñor. Ya había grabado número 18. En la película de Bio Broly. En este caso. Pues no fue un reemplazo totalmente nuevo. Es decir. Ya había hecho la voz de número 18. Y yo la sentí. Una buena voz. Es verdad que suena un poco. Como decirlo. Un poco grave. Un poco. Para lo que es número 18. Actualmente. Dicen por ahí. Que suena. Pues más madura. De lo que debería de ser. O algo así. Como más mala. En ese sentido. Yo no coincido. Me agrada bastante. El tono que usa. Y en realidad. Así es 18. Podrá tener tonos agudos. O graves. Pero me gusta. Como quedó con Mónica Villaseñor. Pícoro Carlos II. De lo poquito que habló. Pues la verdad es que Carlos. Tampoco pierde mucho el tono. No pierde la voz. En ese sentido. Sigue haciéndolo prácticamente igual. Que la voz de Pícoro de siempre. Es verdad que un poquito grave. En las películas. Pero es dentro de lo normal. Así que no hay ningún problema. Para mí Pícoro quedó bien. Y Bills. José Luis Orozco. He de decir que me impresiona. Porque Bills. Tanto Bills. Como Wiss. Están impecables. Es decir. José Luis Orozco. Como Arturo Castañeda. Los nombro los dos. Porque lo han hecho impecablemente. Al igual que en las dos películas. No hay ninguna queja. Lo hicieron. La interpretación. De manera perfecta. De manera idéntica. No hay nada que decir. Grandes voces. Grandes actores. Y pues nada más. Que sigan así. Bulma. Rocío Garcel. Tiene algo curioso. Porque. También es el caso. De la voz madura. Pero en este caso. Bulma es mayor. Ya. Cuántos. 38 años. Tenía ahí. 40. Por ahí. Está en los próximos. Capítulos. En todo lo que transcurre. Dragon Ball Super. Es decir. Es una voz madura. Y le queda bien. A Rocío Garcel. Que es la voz original. Y a la vez. Es una voz madura. Que va acorde. Con el personaje. En ese sentido. Me parece muy bien. Ya la había escuchado. En la resurrección. De Freezer. Donde. Me pareció. Muy buena interpretación. Así que. Lo hace muy bien. No tengo ninguna queja. Incluso. Va a ir mejorando. Yo creo. Con el pasar de los capítulos. Se le nota. Que va mejorando. Y. Se sigue escuchando. Perfectamente. Mister Satan. Aquí es donde. Empiezan los conflictos. Los desacuerdos. Y demás. Porque es un nuevo. Actor de doblaje. Para el personaje. Que ya lo había doblado. En Dragon Ball Kai. Y ahora. En Dragon Ball Super. Esto. Impuestamente. Supuestamente. Porto. Hay. Porque se supone. Que el alo garza. Si buscó. A. Ricardo Bruce. Que es el que hace. La voz de. Mister Satan. Que la verdad. A mi me hubiera encantado. Que estuviera. Pero. Pues no se pudo. Y en este caso. Estuvo. Bardo Miranda. Que para mi. Lo hace aceptablemente. No me agrada. Ni me desagrada. Porque estoy totalmente. Desacostumbrado a la voz. No siento que. No le quede. Ni nada parecido. Simplemente es algo nuevo. Y creo que. Habrá que acostumbrarse. Porque no lo van a cambiar. Pero si me dan la opción. De que obviamente. Estuviera Ricardo Bruce. Pues hubiera elegido. A Ricardo Bruce. Que era la voz. Que le hizo. Pues en la película. La batalla de los dioses. Y que fue la última. Prácticamente. De Dragon Ball Z. Así que. Pues lamentable. En esto. Pero no hay nada que hacer. Algunos les gustará. Otros no. Pero. Ni modo. Y aquí viene. La peor voz. De todo. El reparto de actores. De doblaje. Que es. Majin Buu Gordo. Que lo interpreta. Marcos Patiño. Que es un gran actor. Voz de. Icky Fénix. En los Caballeros del Zodiaco. Y muchos otros personajes. Pero es que. La verdad. Este Majin Buu Gordo. No le sienta. Y no le queda. En nada. O sea. La voz fingida. Demasiado forzada. Para interpretar. A Majin Buu Gordo. Cae en lo que. En un sonido. Que no es agradable. Para mí. Al menos. Y creo que para la mayoría. Porque pues no le quedaba. Y era muy forzado. Y era horrible. Esa es mi opinión. Y no es porque. Como digo. Es un gran actor. Una gran voz. Y demás. Pero cuando es un personaje. Que siento yo. Que no te queda. Pues simplemente. No se da. Y no es agradable. Para el público. Y me parece. Que Marcos. También decidieron dejarlo. Pero porque. No pudieron contar. Con Mario Sauret. Que era el que interpretaba. A Majin Buu. Y a Mister Satan. Así que una pena. Porque él no pudo. Debido a que. Que por problemas de salud. Ya no vive en la ciudad de México. Y no pudo. No pudo aceptar el personaje. Así que. Pero no sé. Igual se pudo. Buscar otro actor. Que le quedara más. Majin Buu Gordo. Siento yo. Pero. Ni modo. El. De. Lamentablemente. Pues Majin Buu Gordo. No participa mucho. En Dragon Ball Super. No sé si decirlo. Parte positivo. Parte negativa. Pero bueno. Es una pena. Es el. Es lo peor. Yo creo. De este doblaje. Es ese personaje. Majin Buu Gordo. Y es por esa razón. Simplemente. Nada. No tiene la culpa. El actor de doblaje. Que lo hayan elegido. Para. Para interpretarlo. El maestro. Roshi. Bueno. Lo interpreta. Miguel Ángel San Román. Igual que en las películas. De buena manera. Pues. Jesús Colín. Ya murió. Así que. No hay nada que hacer. No es un reemplazo. Que lo interpreta. De buena manera. Por causa mayor. El supremo. Cayo Sama. Excelente. Me encanta. Me encantó. Ver a. El regreso de Shin. En este caso. Kibito Shin. Porque está fusionado. Todavía. Después se separarán. Pero. Genaro Vásquez. Que es una voz. Muy recordada. Y reconocida. Porque también. Es la voz del androide. De diecisiete. Y. Si no y mal. No tengo entendido. Él vive en Canadá. Y estuvo en México. Exclusivamente. Para grabar este personaje. Y me parece que. Igual de forma. Lo hubieran. Dejado doblar. Desde Canadá. Me pareció excelente. Esto. Pues. Que viajara. O que estuviera. En la ciudad de México. Para grabar. A este personaje. Tan querido. Para él. Entre muchos otros. Que tiene. Y. Pues muy bien. No escuchar la voz de Genaro. Gran interpretación. Como siempre. La del supremo. Cayo Sama. Anciano. Que es Ernesto Lezama. De igual manera. Porque no puede estar Enrique Mederos. Porque ya murió. Una verdadera pena. Porque es una de las voces. Que siento yo. Que se extraña. También junto con la del maestro. Orochi. Porque pues ya no están. Que también interpreta. Oolong. Ernesto Lezama. Que en este caso. Le tocó hacer el. Cayo Sina. Anciano. Y a Gregory. Pues su interpretación normal. No me quejo. No me parece mala. Ni buena. Simplemente. Pues aceptable. Y ya está. Este trío de. Pues de pseudo villanos. Que son Pilaf. Mai. Y Shu. Pequeños. Que los interpretan. Yamil Atala. Susana Moreno. Y Miguel Ángel Leal. Nada que decir. Excelente. Igual que en las películas. Muy bien. No hay ninguna queja. Lo siguen haciendo. Excelentemente bien. Cuando Mai crezca. Tengo entendido. Bueno. Cuando Mai crezca. Cuando salga la Mai del futuro. La va a interpretar. Carola Vásquez. La voz original. En el que era en Dragon Ball. Así que va a estar interesante. La voz del Kai Osama. Una de mis favoritas. Ricardo Gil. ¿Por qué de mis favoritas? Pues porque en japonés. El Kai Osama es algo tedioso. Su voz es un poco. Lenta. Un poco. No sé. Como con pocos ánimos. Y demás. Como carente de interpretación. Raro en los japoneses. Pero creo que está hecha así a propósito. Y escuchar a Ricardo Gil. Nuevamente como Kai Osama. Es un placer. La verdad. Y es verdad que al principio. Como que le costaba un poco. Como ya lo dije. Es parte de este. Pues este poco. Este mucho tiempo. De que no doblas al personaje. Así que como que se te olvida. Tienes que retomarlo. Y poco a poco. Le vas agarrando el mismo ritmo que tenías. Así que conforme pasaron los capítulos. La interpretación de Ricardo Gil. Como Kai Osama. Fue mejorando mucho. Y fue una de mis favoritas. Sin duda. El narrador. Pepe Labatt. Y lo mismo. La edad. Se nota ya muchísimo. Pero pues sigue. Narrando. Comentando. De la mejor manera. Y es la misma voz. Obviamente ya mayor. Pero. Pues se le escucha muy bien. No la. Los comentarios. Y. Y la narración. Así que muy bien. Pepe Labatt. Igual. Entre otras voces. Pues Milk. Pati Acevedo. Que también hace chaos. También muy bien. Se le escucha muy bien. Como Milk. A Yamcha. Ricardo Mendoza. Igualito. Exactamente como si lo estuvieras. Escuchando de Dragon Ball Z. No. No tengo nada que decir. Tenshinhan. Ismael Larumbe. Igual de igual manera. Se le escucha bien. No tan bien como Ricardo Mendoza. Pero se le escucha bien. Y el resto de voces. Me. Me. Parecieron bien. Laura Torres. Haciendo su voz de mujer. Como la. Esta recepcionista. De la corporación Cápsula. Alondra Hidalgo. Haciendo el peso oráculo. Y demás personajes. Por ahí. Del montón. Me parecieron también. Bien interpretados. Recordemos que Lalo Garza. El director. Dijo que. Estarían los mejores. Y. La verdad es que si. Hay mucha calidad. A pesar de ser personajes ocasionales. Otros actores. También por ahí. Andrea Orozco. También la escuché. En la tienda esa. Donde fueron Goten y Trunks. Así que en ese sentido. Todo muy bien. Y bueno. Eso en cuanto a los actores de doblaje. En cuanto al trabajo de dirección. También decir que me pareció muy bien. En general todo bien. Salvo detallitos. Por ahí que mencionaré a continuación. Que son los que alcancé a percibir. Así detalles. Pues de dirección. Que es el término. El término este de Super Saiyajin. Fase Dios. La verdad es que a mí no me gustó mucho. Que digamos. O sea el término por sí solo. Fase Dios. No me agrada. Cuando usaban las transformaciones. Y decían. Estoy en esta fase. O algo así como que pegaba un poco más. Pero ya el hecho de que por sí solo. El concepto sea Super Saiyajin. Fase Dios. No me agrada mucho como suena. Me gusta mucho más el Super Saiyajin. Dios. O el Dios Super Saiyajin. Ya como se usaba en la película. Incluso me gustaba más así. Yo hubiera preferido el Super Saiyajin. Dios así nada más. Porque también es así. No Super Saiyajin. Goddo. Así como lo dicen en japonés. Entonces en ese sentido. Ese término no me gustó. Directamente el fase Dios. Así que. Pues esos son los detallitos. Que yo considero que. Que faltó ahí. O que. Pues hubiera estado mejor de otra manera. También este recuerdo. El flashback. Donde sale Goku. Que lleva al cel inflado. Al planeta de Gaiosama. Que es el ya va a explotar. Y que Mario. Al momento de hablar en ese flashback. Mantiene ese tono de voz infantil. El exagerado que está usando en ese momento. En Dragon Ball Super. Y no queda en esa escena. No porque el tono en esa escena. Fue totalmente diferente. Fue. Es verdad que no fue tan serio. Pero fue. Más natural. Como lo hacía antes en Dragon Ball Z. Así que. Suena forzadísimo. Y exageradamente infantil. En ese sentido. No fue agradable. Esa escena del recuerdo. Entonces. Y otros detalles. Por ahí. Pues es que se mantiene el término. Bueno. Esos son los detalles negativos. En cuanto a los positivos. Que yo considero. Pues. Que sigue manteniendo el término. De Supremo Kaiosama. En lugar de Kaioshin. Como ya se había dicho. En las películas. Es decir. Están cambiando algunos términos. De las películas. Para adaptarlo. De cierta forma. A que siga la secuencia. De Dragon Ball Z. Así que. Esto me gusta. Que se le siga diciendo. Supremo Kaiosama. En lugar de Kaioshin. Que está bien también. Pero. Le dan continuidad. Como digo. A Dragon Ball Z. Entonces. Como se había rumorado. Ya anteriormente. Se le dice. Supremo Kaiosama. También me gusta esto. De que. El Supremo Kaiosama. Le diga. Señor Goku. A Goku. Porque es como le decía. Estos términos. Podrían cambiar. Pero se mantiene. Esto del señor Goku. Es decir. Cuando salga Trunks del futuro. Como él también le decía. Señor Goku. En teoría. Debería referirse. Trunks a Goku. Igual como señor Goku. Este tipo de detallitos. Me agradan bastante. Que se conserven. Y pues son parte. De la dirección. Seguramente. Habrá muchos detalles. Más. Seguramente. Muchos más positivos. O algunos negativos. Por ahí. Que se me hayan pasado. Pero. Son los primeros. Que noté. O sea. De todos. Son los primeros. Y son los que tengo que mencionar. En ese sentido. Como digo. Salvo estos detallitos. Me pareció. Un buen trabajo. De Lalo Garza. Así que. Felicidades Lalo. Lo hiciste bien. Todos cometemos. Por ahí. Algunos fallos. O errorcillos. Pero es de humanos. Y es completamente normal. Pero bueno. Estuvo bien. En general. Terminando de hablar. Un poco. Sobre los actores. Y la dirección. Pues censura. La verdad. Es que. Para mí. Es dificilísimo. Notar una censura. En Dragon Ball Super. Porque es que. No hay nada que censurar. Absolutamente nada. Así que. Las censuras. Que haya. Serían absurdas. Y pues. De revisión. En este caso. Por lo que se comentó. Que yo no lo noté. En el momento. Censuraron la escena. Del maestro Roshi. Viendo a las chicas. De bikinis. Según comentan. Entonces. Para mí. El saber. Esto es una pena. Que Cartoon Network. Haya censurado. Esta escena tan absurda. Porque no tiene sentido. Como ya lo digo. Para mí. Dragon Ball Super. No tendría por qué. Tener nada censurado. Al contrario. Le falta sangre. Le faltan más escenas. Pervertidas. Para mantener. Lo que era la esencia. Del verdadero Dragon Ball. Pero como este anime. Está dirigido más para niños. Que donde. Censuran todo. Donde. Se saltan cosas. Ignoran cosas. Los poderes. Los niveles de poder. No les interesan. Pues. Que se le ha de hacer. Pero en este caso. Que Cartoon Network. Decida censurar. Esta tontería. Me parece. Pues. Una aberración. Ojalá. Que como van a transmitir. Dragon Ball Super. Normalmente. Ya de lunes a viernes. Creo. O de lunes a sábado. No me acuerdo. Pero el caso. Que va a ser. En horario nocturno. Los capítulos. De estreno. Por ahí. De las 10. 11 de la noche. Algo así. Espero que. En ese horario nocturno. Respeten. Y no censuren nada. Porque es que es ridículo. Esa censura absurda. Y ridícula. Sin sentido. Ojalá. Pues apliquen. Su estúpida censura. Durante el día. Si quieren. Por los niños. Entre comillas. Y ojalá. En la noche. Dejen todo. Completo. Como debe ser. Porque. No merece censura. Simplemente. Y no hay nada más que decir al respecto. Bueno. Que más. Que más. Que más. Pues. Esto de que en el ending. Me parece excelente. Que dieran los créditos. Al doblaje. A los actores de doblaje. Como vemos en esta imagen. Que es de ahí. Donde sacar. Se sacaron a los datos. De los intérpretes. Del opening y el ending. Pero. Pues me encanta. No. Porque se lo merecen. Esto antes no se hacía. Y. Pues. Que bien que ahora lo hagan. Es un reconocimiento. Para su trabajo. Así que. Excelente. Y decir. Que en estos créditos. Faltó Carlos II. La voz de Pícoro. Que es un detalle importante. Que por alguna razón. No lo incluyeron. Y. Pues de alguna forma. Yo creo que le debe haber. Dolido de cierta forma. Porque. Que no lo pongan. Los créditos. En los créditos. Con los demás compañeros. Pues es algo que debe incomodar. Como actor. Pues nada más. Una pena que no lo incluyeran. Pero ojalá. Lo pongan. Lo escriban por ahí. En los créditos. Y. Que también han de haber faltado más. Pero bueno. De los principales. Debería estar Carlos II. Sin dudas. Y bueno. Ya. Como. Para concluir. Este vídeo. Que quedará larguísimo. Pero. Pues la calificación. Que yo le doy a este doblaje. Lo comenté en mi Twitter. Es un 9.5 de 10. Pensaba darle 9. Pero la verdad es que siento yo. Que no es justo. Que yo me vaya tanto. Por los lados. Lados negativos. De. En este sentido. De las voces. Porque. Siento yo. Que se hizo lo mejor. Dentro de las posibilidades. Como dijo Lalo Garza. Que pareciera. Que los años no hayan transcurrido. Y eso prácticamente es imposible. Porque se siente. Se escuchan en las voces. Pero es totalmente normal. Han pasado como 20 años. O yo que sé. Algo así. Así que. Es totalmente normal. El desgaste de las voces. Que se escuchen más maduras. Más graves. No les va a salir el 100% como antes. Pero esto no es justo. Que yo califique. Eso. Así que por eso no le doy 9. Le doy 9.5. Porque se hizo lo mejor. Con lo que hubo. Creo yo. Y bajo las imposiciones de Toei. Y en todos los términos. Así que. Por esos detallitos. Nomás les doy el 9.5. No le doy el 10. Pero. Pues lo califico de esta manera. El opening y el ending. Los califico aparte. A esos ya les dije. Al opening le daba 6 de 10. Y al ending le daba 8 de 10. No me gustaron ninguno de los dos. Pero menos el opening. No será recordado. Y ya. Ya lo dije. Todo lo que tenía que decir. Al respecto del opening y el ending. Y nada más. Eso es todo por este video. Va a quedar larguísimo. Pero tenía que. Pues manifestar toda mi opinión. Y bueno. Tú que opinas del doblaje. Te gustó. No te gustó. Que. Pues que. Que detalle te gustó. Y que no te gustó. Sígueme en Facebook y Twitter. Los tienes en la descripción. A lo mejor en Twitter. Sigo haciendo esto. Mientras vea los capítulos. De comentar observaciones. Y demás. Así que. Pues para los que. Quieran. Les gusta leerme por ahí. Mis comentarios. Durante los capítulos. Cuando los transmita Cartoon Network. Normalmente. Pues será un placer. Que me lean. En caso de que lo haga. Ya veremos si lo hago. Y nada más. Eso es todo por este video. Soy Darmido. Y nos vemos en el próximo video. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!